La Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, y un grupo de altos mandos alemanes son capturados para ser procesados por todos sus crímenes. Para eso reconstruirán un palacio alemán que un está en pie, donde se mostrarán en documentos y en videos todo lo que cometieron los diferentes hombres de Hitler, organizado por representantes de las grandes potencias y un fiscal norteamericano. Sin más preámbulo les doy la bienvenida a Locos for Movies, resumiéndoles en esta ocasión Nuremberg. La película comienza mostrándonos cómo era el ambiente en la Alemania controlada por Hitler. Luego pasamos a mayo de 1945, el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los oficiales alemanes son detenidos por los aliados y conducidos a otro lugar para ser interrogados. De pronto aparece un auto, de donde baja la familia de Hermann Göring, el lugar teniente de Hitler. El hombre sin dudarlo se entrega a los estadounidenses. El comandante lo alcanza y este le da su daga como señal de rendición, tomándose momentos después una foto. Más tarde entre ellos celebran, y Göring como si nada festeja sin preocupación con los aliados. Más tarde de las fotos llegan al asesor de Truman, Samuel Rosenman, quien le informa al fiscal Jackson que las fotos han salido en todos los noticieros. Y según el comandante celebraron con Göring porque ambos son aviadores, y su código de ética está sobre la política. Aún así el inconveniente ya fue resuelto. Rosenman también le comenta que lo han llamado, para saber lo que se hará con los líderes alemanes capturados. Según Churchill, todos deberían ser liquidados por crímenes contra la humanidad. Jackson le dice que al hacer eso sin un juicio serían igual que ellos. Rosenman menciona que Churchill ahora también piensa eso, al igual que Truman y Stalin. Jackson menciona que un juicio similar se hizo por los crímenes de la primera guerra, pero no se llegó a conseguir nada. Sin embargo, Rosenman menciona que ahora será diferente, ya que intervendrán las cuatro potencias mundiales. Además lo han escogido porque es el mejor fiscal del país. Jackson menciona que es un tema muy delicado, ya que si no encuentran suficiente evidencia para culparlos tendrán que dejarlos libres, aunque sus manos ya estén manchadas de sangre. Rosenman comenta que tendrá la ventaja de organizarlo todo, incluso escogerá a quienes interrogará. Además, si todo sale bien pueden establecerse nuevas normas, que podrían cambiar el futuro de las naciones. En la noche Jackson se encuentra con su esposa, para decirle que le han prohibido llevarla porque está contra la moral. La mujer siente una ligera molestia pero no le toma tanta importancia. En el campamento, Goering es visitado por el comandante, que le pide que se prepare para viajar sin su familia, a un lugar exclusivo para los criminales de guerra alemanes. Por otro lado, Hans Frank, el carnicero de judíos de Cracovia, es obligado a pasar por un grupo de soldados, que lo golpean por haber sido tan cruel con los judíos. El arquitecto Albert Speer, ministro de armamento y guerra del Tercer Reich, que está en otro lugar contando sus experiencias a los soldados norteamericanos, es detenido por los altos mandos por la misma razón, los crímenes de guerra. Todos los detenidos luego son reunidos, sin embargo seleccionan un grupo que serán enviados a Bad Mondorf, donde serán reunidos con otros acusados por crímenes de guerra. Jackson luego se encuentra con su asistente, el C. Douglas, y con su equipo judicial para dirigirse hacia Europa. Mientras viajan se dan cuenta que deben enjuiciar a todos los que sean culpables incluso a los civiles, ya que eso hará que nada quede impune. Y aunque los crímenes de guerra nunca fueron clasificados como crímenes, el juicio hará que cualquier guerra que no tenga control sea considerado un crimen. Horas después nos encontramos en Bad Mondorf, la prisión militar del ejército norteamericano, donde un coronel hace un recuento de todos los prisioneros alemanes capturados, encontrando civiles y altos mandos alemanes. El comandante Wilhelm Keiten le pide que los separe de los civiles porque son militares. El coronel les quita sus insignias de rango y les dice que ahora todos son criminales de guerra, ordenando que los encierren. Luego visita a Göring que está encerrado en una habitación. Este sabe que lo han llevado a ese lugar para que lo liquiden, y aunque esa decisión es del tribunal de guerra no le importa, sino solo la del pueblo alemán, asegurando que todo lo que hizo fue por Alemania. Incluso está seguro que todos los alemanes lo adorarán en el futuro. El coronel solo le dice que está muy subido de peso, y seguirá un régimen para asistir al juicio. En eso llega el psicólogo estadounidense Gustav Hilbert, y le informa al coronel que lleva con él a Hans Frank, un alto funcionario alemán que intentó liquidarse. Días después Jackson se reúne con los altos mandos de las potencias mundiales, donde les informa que deben seguir las reglas del proceso para tener un juicio justo, ya que cada país tiene su ley y no hay uno igual para todas las naciones. Sin embargo el general ruso no está de acuerdo, ya que hay posibilidad que el acusado pueda ser declarado inocente. Jackson decide entonces que los franceses norteamericanos y británicos se encarguen de sus prisioneros, y los rusos hagan un juicio aparte con los de ellos. Esto no agrada al general que acepta celebrar un solo juicio para todos, ya que sabe que los aliados tienen capturados a la mayoría de los alemanes de alto rango. Al salir Rosenman le dice a Jackson que quiere que se juzgue al nacionalsocialismo, para que terminen incriminándose a sí mismos. Además le pide que ahora viaje a Alemania para buscar una ciudad para el juicio, aunque piensa que solo logrará encontrar escombros. Es 7 de julio en Nuremberg, Alemania. Jackson con su secretaria llegan y se sorprenden al ver la ciudad completamente destruida, donde anteriormente era un lugar muy ordenado y pintoresco. El coronel informa a Jackson que no debe preocuparse de la gente que quiere asistir a los juicios, ya que hay zonas que están completamente intactas, y sus propietarios los alojarán porque necesitan dinero. De pronto empiezan a sentir un olor extraño, el coronel les comenta que hay cerca de 30.000 cuerpos debajo de los escombros. Momentos después llegan al Palacio de Justicia, y a pesar que recibió varias bombas, son sigue en pie. Al entrar descubren que el lugar está completamente destruido, sin embargo no tendrán problemas en refaccionarlo. Jackson decide escogerlo para celebrar los juicios, por lo que el general le dice que solo debe firmar la orden, para que el general Patton también envíe 15.000 prisioneros de guerra alemanes, y comiencen a limpiar inmediatamente la ciudad. Jackson luego recibe una carta de Truman, donde se entera que ha escogido un fiscal llamado Francis Videl que había destituido anteriormente, para que haga de juez en todo el proceso, probablemente para no sentirse mal. Luego se despide de su secretaria para regresar a Estados Unidos, pidiéndole que se quede y organice el lugar que será el nuevo despacho. Tiempo después pasan la lista los prisioneros alemanes, que serán enviados en un camión hacia Nuremberg. Es el 6 de septiembre en Filadelfia, Jackson se encuentra con el nuevo juez Francis Videl, y le dice que ya están seleccionando a los acusados, donde han acordado escoger a 22 hombres, entre los que han dirigido los campos de concentración, los que ordenaron la mano de obra esclava y los que la emplearon. Además solo falta un mes para que comiencen el juicio. Mientras tanto en Nuremberg siguen los trabajos de reconstrucción, él sí también está acomodando el nuevo despacho de su jefe. Por otro lado en la prisión de Nuremberg, el coronel les informa a los guardias que vigilarán a los criminales de guerra, por lo tanto les pide que los traten seriamente sin ninguna cortesía. Además tienen que asegurarse mantenerlos con vida, con el fin que se haga justicia y las muertes de inocentes no hayan sido en vano. Gerin luego es visitado por un guardia que le ordena limpiar su celda. Sin embargo este se niega a hacerle caso y se enfrenta a él. Los guardias ingresan para ayudarlo y de pronto el alemán empieza a quedarse sin aire. Rápidamente informan al coronel y se entera que estaba a punto de tener un paro cardíaco. El coronel le ordena al teniente que lo cuide, ya que es su prisionero más valioso, y quiere que llegue intacto hasta que termine el juicio. Jackson regresa a Nuremberg y descubre todo el trabajo que hicieron mientras estaba ausente. Además agradece al capitán Kay que se encargó de todo. Este le informa que los artilugios de IBM están casi listos para traducir el juicio en varios idiomas al mismo tiempo. Jackson se encuentra con sus colegas fiscales y les dice que él se encargará de Gerin. Además les recuerda que una vez sean acusados tienen derecho a un abogado, ya que quiere que todo el proceso sea justo. Sin embargo luego empieza una discusión, al saber que los altos mandos pueden ser defendidos por abogados alemanes. Jackson les dice que ese tema lo decidirán los jueces. Más tarde conoce a sus nuevos trabajadores que son dos alemanes. El sí luego le comenta que el lugar donde vivirán es de un banquero arruinado, por lo que ellos ahora son su única fuente de ingresos. Finalmente acomoda las cosas del fiscal y hace ver el afecto que siente por él. Al día siguiente el coronel ordena abrir la celda de Gerin para que un oficial asignado le entregue los documentos del juicio donde están todas las acusaciones. Además le aconseja que busque un abogado para que lo defienda. Gerin deja el documento a un lado y le dice que el mismo le busque uno, ya que de nada sirve que se defienda porque los vencidos siempre serán los acusados. Momento después empieza a ojear el documento. El coronel continúa en las siguientes celdas, donde los alemanes tratan de defenderse a su manera negando tales acusaciones. Algunos no entienden a qué se refieren con crímenes contra la humanidad, otros no pueden creer que solo son acusados por judíos, otros piden abogados alemanes y otros piden que los liquiden en vez de hacer todo ese espectáculo. Al día siguiente llaman con urgencia al coronel y al entrar a una de las celdas descubre que el prisionero Robert Lee ya no respira, por lo que ordena que haya un guardia en cada celda para que vigilen a los prisioneros, ya que no aceptará que busquen el camino más fácil. Al día siguiente Jackson llega al tribunal y se entera que los alemanes redactan a detalle todo lo que hacen, incluso sus pensamientos y actos criminales, y al entrar a su despacho se entera que Elsie ya tiene todo ordenado. En la noche Jackson y Elsie asisten a un evento, en eso observa a Francis y se acerca para saber por qué demoró tanto en llegar, el juez solo le dice que tenía que estar bien preparado para estar ahí, sin embargo sus ánimos cambian, cuando Jackson informa que un juez británico dirigirá el tribunal, ya que los norteamericanos se han involucrado en casi todo, y si también colocan a un juez en esa posición no se verá como algo justo, aún así le recuerda que tiene un gran cargo en los juicios. El coronel luego se encuentra con el psicólogo Gilbert y le dice que lo necesita para que no pierda más prisioneros. El hombre le aconseja mantenerlos ocupados para que no piensen en liquidarse, como una biblioteca o un patio para ejercitarse. El coronel acepta pero le ordena que converse con ellos, para que le digan qué es lo que piensan o los planes que tienen, recordándole que son criminales y no pacientes. Al día siguiente un par de reporteros llegan a Nuremberg, y al ver una boda aprovechan en retratarlos, ya que notan que la gente mantiene sus costumbres a pesar de la situación. Horas después en la prisión, Hans Frank le dice al psicólogo que nunca quiso hacer daño a ningún judío, y eso está escrito en sus diarios que entregó a los norteamericanos. Gilbert le dice que aunque sea verdad lo que dice, no podrá explicar por qué cometió tales crímenes. Frank menciona que pueden haber dos personalidades dentro de él, y una de ellas solo quería mantener su puesto. Göring luego se dirige a los demás, mencionando que todo lo que les están haciendo es una completa farsa, y si están ahí es solo por perder la guerra, pero algún día Alemania honrará su legado. Al ver que está de buen humor, el psicólogo le pregunta si esa es su forma de enfrentar el miedo. Göring lo niega asegurando que nunca tuvo miedo del enemigo. Más tarde Jackson llega al tribunal y se sorprende por todos los arreglos que han hecho, incluso se ve muy moderno para su época. Al día siguiente el teniente le avisa a Göring que ya es hora, el hombre está de buen humor, y menciona que al fin lo escucharán después de varios meses en prisión. Todos los prisioneros luego son sacados de su celda y los esposan, para después enviarlos al tribunal. En ese lugar los hombres también se están acomodando para el juicio, momento después llega Göring, y luego Jackson que se detiene observarlo. Mientras tanto el juez Videl le entrega el mazo al juez Lawrence de Gran Bretaña. Este le agradece al ver que ha sido muy respetuoso. Al estar todo listo el juez comienza, mencionando que los acusados deben presentar su alegato o desacuerdo. Comienza por Göring, este se levanta e intenta hacer una declaración, pero el juez se lo niega, recordándole que solo debe presentar su alegato y no hacer ninguna declaración. El hombre cierra su documento y se declara no culpable, al igual que los demás acusados que son presentados ante el tribunal. Jackson luego continúa, mencionando que es el primer juicio de la historia de crímenes contra la humanidad, los cuales han sido tan crueles que es imposible ignorarlos o dejarlos pasar sin un juicio. Sin embargo, como un proceso judicial normal, los acusados serán declarados inocentes hasta que se demuestre lo contrario, agregando que nadie tiene la intención de acusar a todo el pueblo alemán, ya que Hitler llegó al poder con una parte del pueblo y se reforzó con alianzas con revolucionarios, reaccionarios y militaristas, por lo que en los días siguientes mostrarán todas las pruebas del horror de sus actos. Y aunque en primer lugar vio con escepticismo la mayoría de evidencias, ahora sabe que todos los crímenes fueron solo por su orgullo patológico, donde se encuentra en la represión de las organizaciones obreras, el acoso a la iglesia, la persecución y exterminio de los judíos, conquistas alemanas sin cumplimiento de tratados. Al final se darán cuenta que el verdadero acusador será la humanidad, y todo esto con el fin que todas las personas del mundo tengan derecho a vivir sin permiso de nadie, y que la ley siempre los ampare. La sesión termina y todos se retiran. Horas después Gering menciona que el discurso de Jackson ha sido aburrido porque no dijo nada, y al ver que les sirven buena comida cree que es porque les espera la muerte. Al día siguiente el fiscal británico Fyfe menciona la información que tiene de un gerente alemán llamado Greiberg de una empresa constructora. Este declaró que vio varias veces los crímenes contra judíos cometidos por la SS, la organización de policía y seguridad del partido alemán. Además un día le avisaron que iban a llevar a 5.000 judíos cerca de su propiedad, para ser liquidados y enterrados en grandes fosas. El hombre llegó a ese lugar y presenció varios montículos de tierra, varios camiones de la SS y disparos que venían detrás de los montículos. Además los que bajaban de los camiones eran hombres, mujeres y niños, a quienes se les ordenaba quitarse la ropa. Los judíos que ya sabían lo que les esperaba se despidieron de sus seres queridos, incluso trataban de hacer sentir bien a los más pequeños. Una joven de una familia logró verlo y le mencionó que tenía 23 años. El hombre luego se dirigió atrás de los montículos y descubrió una gran fosa, con cuerpos colocados uno encima de otro mostrando solo la cabeza. Algunas personas aún seguían moviéndose, otras intentaban hacer que las vean para demostrar que aún estaban vivas. Las fosas ya estaban llenas unos 2 tercios, por lo que calculó que ya había más de 1.000 personas. Otro grupo de prisioneros bajaban por orden de la SS hasta donde estaban todos los cuerpos, y se acercaban a los que veían vivos para hablarles en voz baja. Los alemanes luego se acercaban para liquidarlos. A rato llegó otro camión de enfermos a quienes también les ordenaron quitarse la ropa. Entre ellos había una anciana que los judíos ayudaron a llegar hasta el montículo, para finalmente ser liquidados. Kering les pregunta a los demás si conocieron al tal Grebier, luego se da cuenta que Jackson no deja de observarlo. Los prisioneros luego regresan a sus celdas con sus guardias, y antes de entrar Gebel se despide educadamente del teniente. Al día siguiente Jackson menciona que presentará un documento que tiene que ver con la mano de obra, y aunque ha presentado varios similares asegura que es importante. Mientras regresan, Gebel menciona que ya se están cumpliendo las sentencias, ya que Jackson los matará con sus incontables alegatos, recordando que una vez Hitler tuvo en ese lugar una audiencia de 250.000 personas en solo una tarde. Más tarde el fiscal británico le dice Jackson que su documentación es agobiante. Además le informan que presentarán testigos para que den al juicio un rostro humano. Al día siguiente presentan al primer testigo ruso. Jackson le pregunta si le pidieron que participara en algún experimento médico. El hombre menciona que sí, y la razón era para averiguar por qué los pilotos de la Luftwaffe morían después de ser rescatados del mar, a pesar que no tenían ni una conducción. En el experimento le ordenaron quitar la ropa a sus compañeros para meterlos en grandes tanques de agua. Luego les colocaban bastante hielo, y los medían con termómetros en el recto para saber cuánto se congelaban. Otro grupo en agua caliente y otros en agua tibia, y los últimos junto a mujeres sin ropa, para saber qué método era mejor para reanimarlos. Luego le entregan un documento que menciona los resultados. Tenían que buscar un calentamiento rápido para los rescatados, ya que una vez que los sacaban del agua su temperatura bajaba rápidamente, por lo tanto esa era la causa de su muerte. Jackson le pregunta qué pasó con la mayoría de las personas de prueba. El ruso le dice que tuvieron convulsiones y murieron. Una francesa luego sale al estrado, donde menciona que la detuvieron y obligaron a firmar una confesión, y le advirtieron que si no lo hacía le iban a hacer cosas peores que liquidarla. Días después se encontró con 230 francesas en un tren sellado en dirección a Auschwitz. Al llegar vio a muchas familias obligadas a separarse. Las mujeres seleccionadas para la cámara de gas eran enviadas a un edificio de ladrillos. Entre ellas estaba su amiga, que le pidió que cuide a su hija si llega a regresar a Francia. Noches después se despertaron por unos gritos terribles, y al día siguiente descubrieron que los alemanes se habían quedado sin gas, por lo que llevaron a los niños un con vida a los hornos. Además de las 230 mujeres solo sobrevivieron 49. La mujer luego se retira observando a los líderes alemanes. Al día siguiente un hombre llega con la película del régimen alemán, y le pide a Jackson que la coloque inmediatamente como prueba en la audiencia. Jackson le hace caso y horas después lo presentan como una prueba de Estados Unidos, que es una recopilación de las grabaciones de los fotógrafos militares aliados, en especial los campos de concentración. La proyección comienza con el campo de Dachau, donde se muestran las cámaras y la sustancia que usaban los alemanes, un grupo de cuerpos apilados, y también los que estaban dentro de los hornos, y los prisioneros completamente desnutridos. Luego continúa el campo de Mauthausen, prisioneros en completa desnutrición, otros asustados porque no sabía lo que les esperaba, fosas con cuerpos y varios apilamientos de personas, diferentes castigos a los que eran sometidos, muchos más cuerpos apilados en diferentes áreas, enfermedades que no eran tratadas, y los pocos sobrevivientes que con las justas podían andar. Sigue el campo de Nordhausen, una cantidad grande de prisioneros liquidados, algunos muertos de hambre y otros con enfermedades extrañas. Continúa el campo de Bergen Belsen, un mayor número de cuerpos apilados, rostros de las víctimas que demuestran cuánto sufrieron, además usaban tractores para movilizar los cuerpos. La proyección termina y todos se retiran por el fuerte contenido de la película, y también como respeto a todas las víctimas del holocausto. Mientras regresa, Bergen le dice al teniente que todo estaba muy bien hasta que pasaron la horrible película, definiéndola como propaganda que cualquiera puede hacerlo. Mientras tanto Jackson menciona que no entendía ningún documento hasta que vio la película. Él sí por su parte no puede creer que un ser humano pueda llegar a hacer todo eso. Dentro de su celda, Bergen empieza a cantar el himno alemán, a la vez que Jackson también la escucha por radio. En la prisión de Nuremberg, uno de los presos no puede creer que Hitler se haya liquidado en vez de acompañarlos hasta el final. Bergen no está de acuerdo porque su líder no podría ser humillado igual que todos ellos, agregando que está cayendo en lo que ellos quieren, acusarse de los crímenes para ser juzgado. Luego convence a los demás de no caer en ese juego y jurar lealtad a su líder. Todos se quedan en silencio y finalmente terminan apoyándolo. Más tarde el psicólogo conversa con Speer para que le explique cómo Bergen puede manipular a las personas aún sin tener poder. Speer menciona que hay algo en el carácter alemán que responde a la autoridad. Además, si lo analiza, no ha dicho nada de alto valor en su discurso. Sin embargo, personas como él que no creen en ese régimen cayeron, ya que cada uno tiene diferente forma de interpretar un discurso. Luego le cuenta que ha intentado convencer un grupo de confesar sus crímenes. Sin embargo, Bergen los está llevando para su lado y no podrá hacer nada para evitarlo. Comienza la siguiente audiencia. Esta vez Bergen sale al estrado. Su abogado le pregunta si cree que el partido nazi llegó al poder legalmente. Bergen menciona que sí, y el día en que llegaron planearon mantenerse ahí pase lo que pase. También se hicieron varios cambios, entre ellos anular los derechos individuales. Además, Hitler fue jefe del gobierno y del estado a la vez. Esa iniciativa fue copiada de Estados Unidos, ya que su presidente tiene un papel dual. En cuanto a los campos de concentración, él tuvo la idea de crearlos, ya que buscaba evitar el peligro y a la vez mantener el orden. Para eso colocaron en ese lugar a sus enemigos los comunistas. Cuando acaba la sesión, el psicólogo aconseja a Jackson que mantenga alejado a Bergen de resto cuando dejen la sala. Bergen rápidamente es llevado a su celda sin darle mayor explicación. Más tarde Bergen cree que el trato que le están dando es por culpa de Speer, y solo es porque el alemán se avergüenza de ser nazi. Y a pesar de todo lo que observó en la película no se comovió, ya que vio mucho más que eso desde la primera guerra. Además, sabe que son solo acusaciones de algo que no hizo. En sí su preocupación solo era la guerra, donde siempre hay intereses de por medio. Además, es un soldado que solo está por obedecer. El psicólogo se ríe ya que la obediencia es para no tener ninguna responsabilidad. Bergen le hace ver que incluso a su alrededor pasa lo mismo, ya que todos solo obedecen y los que están en contra están bajo tierra. Finalmente se entera que el psicólogo es judío pero lo toma de buena manera. Al día siguiente Bergen vuelve a salir al estrado para que Jackson lo interrogue. El fiscal le dice que es el único que puede explicar el funcionamiento a detalle de su partido, el cual fue derrocar al anterior gobierno alemán, que era la República de Weimar. Al llegar al poder eliminaron el sistema parlamentario democrático. En cuanto a los campos, Bergen menciona que los traidores serán enviados a los tribunales y los que aún no habían hecho nada los enviaban sin juicio a ese lugar. Sin embargo, cuando quiere dar más detalle, Jackson se lo impide, diciéndole que lo hará cuando su abogado le pregunte. Aún así el juez lo interrumpe para que le permita a Bergen explicar lo que crea pertinente. El acusado menciona que si les daban los motivos a los que llevaban al campo, pero después es que habían dictado la orden de detenerlos. O sea, detenían a personas que suponían iban a cometer delitos en el futuro. Jackson luego lee un informe donde Bergen estaba en contra del ataque a la Unión Soviética, pero no se lo dijo al pueblo alemán. El acusado menciona que en la guerra las opiniones de los militares no pueden ser públicas. De pronto vuelven las discusiones porque Bergen intenta continuar. El juez le pide a Jackson que lo deje hablar. Bergen termina mencionando que sus actos en la guerra fue por servir a su país, y si tal vez algunas cosas estaban contra su pensamiento, nunca tuvo en mente abandonar a su líder. Jackson piensa que se está burlando del tribunal. Esto hace que el juez suspenda la sesión, mientras los demás líderes nazis saludan a Bergen por la forma en que se expresó. Horas después en la radio informan que Bergen tiene el control del tribunal, y dudan que Jackson pueda hacer algo al respecto. Mientras tanto Bergen en su celda se encuentra feliz, ya que le ha dado a Jackson una lección sobre lealtad. Luego saca su cipo y le regala al teniente, y al saber que es muy joven aproveche meterle algunas ideas políticas. El malestar de Jackson hace que sienta que no es capaz de manejar el juicio. Incluso le ordena a Elsie que pida un reemplazo para él. La secretaria se niega diciéndole que todo lo que se está haciendo es sobra de él. Además lo único que debe hacer es creer en sus valores e ideales. Jackson lo piensa y decide hacerle caso. Al estar solos aprovecha en darle un beso. El fiscal británico luego le dice que no fue su culpa. Además para cualquiera sería difícil manejar a un acusado que puede hablar lo que quiere. Ahora Bergen intenta expresarse del mismo modo que su líder, por lo que solo debe tratarlo como lo que realmente es. Un criminal despreciable. Al día siguiente Jackson llega tarde a la audiencia y rápidamente interroga a Goering, preguntándole si decretó una ley que prohíba a cualquier judío participar en la economía alemana. Otra donde se condenaba a muerte a los que transferían sus propiedades al extranjero. Y los daños a las propiedades judías tenían que ser pagados por los propios judíos, ya que todas las indemnizaciones habían sido confiscadas por el gobierno alemán. Otra ley para confiscar las propiedades de todos los judíos en Polonia. Y otra que ningún judío recibiría ninguna indemnización, si eran atacados por fuerzas alemanas o enemigas. Goering revisa las firmas de los decretos y confirma que son de él. Finalmente Jackson menciona un decreto, donde Goering pide a los altos mandos una solución final al problema judío. Goering interviene diciéndole que está mal interpretado, ya que solo se refería a la evacuación e inmigración de los judíos. Y mientras se defiende sin darse cuenta menciona que sí quería desaparecerlos. Luego explica que nunca supo lo que pasaba dentro de los campos. Ni siquiera el mismo Hitler conocía todo lo que se estaba haciendo con los judíos. Jackson no le cree, ya que es imposible no darse cuenta de la muerte de más de 10 millones de judíos. Aún así Goering lo sigue negando. Sin embargo Jackson tiene declaraciones de ministros que hablaban sobre el exterminio. Y como Goering estaba por encima de ellos, sería imposible que no lo sepa. Incluso sabía que se necesitaba 5 minutos más para acabar con las mujeres, ya que tenían que cortarles el cabello para fabricar colchones. Goering niega saberlo porque estaba ocupado en otras cosas. Y cuando intenta seguir hablando, el juez le ordena que se retire del estrado. Días después llega la navidad y se realiza una reunión de altos mandos. Jackson se acerca al psicólogo y se entera que se está retirando. El fiscal le dice que ahora entrarán a una parte importante del juicio, pidiéndole que haga todo lo que esté a su alcance, para que los prisioneros terminen aceptando su culpabilidad. En el salón la mujer le pide a Elsie que no la envíe con los soviéticos, ya que su hijo murió en el frente ruso. El sí la reemplaza. El general al darse cuenta le da a entender que no quiere que una alemana los atienda, para después tomarlo en broma. Momentos después los rusos cantan una canción de navidad, al igual que los alemanes en la prisión. El psicólogo llega y se siente bien al haberlos dejado hacer eso. El coronel menciona que posiblemente sea su última navidad. Hilbert luego visita otro alemán, pero esta vez no quiere que le hable de su familia, sino de su cruel comportamiento hacia el enemigo. Al ver que el hombre siente vergüenza, le aconseja que confiese todo lo que hizo. Por otro lado, los soldados que hacen guardia a la prisión están festejando. El teniente que cuida a Gerin se siente un poco pensativo. Al día siguiente vuelve a la prisión y le invita una bebida. Gerin muy amable le pregunta qué hace por navidad. Luego le confiesa que le gusta la caza pero no podía hacerlo con Hitler, ya que este amaba a los animales y era vegetariano. Aún así organizaba buenas celebraciones, pero curiosamente él nunca participaba. En la siguiente audiencia el fiscal Fyfe interroga a Joachim von Ribbentrop, el ministro de asuntos exteriores, a quien le pregunta si obligó a rendirse a Checoslovaquia mediante amenazas de extorsión. Ribbentrop lo niega pero luego sin darse cuenta lo confirma. Goebbels menciona que deberían colgarlo por tonto. Julius Streicher luego es interrogado y le preguntan si es verdad que en su periódico repudiaba a los judíos. El hombre asegura que eso no alimentaba el odio hacia ellos, tan solo explicaba los hechos. Walter Funk luego sale al estrado y confirma que fue el presidente del banco del Reich durante la guerra, aceptando que recibió depósitos de la SS enviados desde los campos de concentración, donde se contaban diferentes joyas y accesorios de oro. El hombre menciona que el banco solo recibía objetos de valor y no investigaba su procedencia. Sin embargo, se queda callado cuando le preguntan si recibía los mismos depósitos antes de 1939. El abogado Ernest Kaltenbrunner luego sale al estrado. El hombre fue uno de los que organizaron el holocausto, o también conocida como la solución final. El fiscal le pregunta si presenció una demostración de la cámara de gas con prisioneros de Mauthausen. El hombre niega haber estado ahí, a pesar que hay testigos que aseguran que estuvo tres veces en ese lugar. Además le muestran un documento, donde ordenó encerrar a 65.000 judíos en un túnel para luego sellarlo, con el fin que no sean liberados por los aliados. El hombre preocupado lo niega todo. Jackson luego se entera que Kaltenbrunner ha llamado al comandante de Auschwitz, Rudolf Hess, para que lo defienda, y lo ve como buena idea ya que así aprovecharán también en interrogarlo. Hess llega a la siguiente audiencia y niega que Kaltenbrunner haya visitado alguna vez a Auschwitz. Jackson le pregunta cuál era el propósito del campo de concentración. El hombre menciona que primero sólo albergaba a los prisioneros, pero luego Hitler ordenó la solución final al problema judío, y al no saber cómo funcionaba eso le aconsejaron visitar el campo de Treblinka. Al llegar se enteró que al comandante de ese campo le habían dado seis meses para acabar con 80.000 judíos, y sólo debía utilizar monóxido de gas. Sin embargo esto no lo impresionó, y luego recordó que había una sustancia llamada ciclón, que desmayó inmediatamente a uno de sus guardias por accidente. Al saber que eso se usaba para matar piojos, decidió probar cantidades más altas en un grupo de prisioneros de guerras soviéticos, y estos murieron entre 13 y 15 minutos. Al ver su efecto creó cámaras que albergaban a 2.000 prisioneros a la vez, y cuatro grandes hornos para quemar los restos. Si trabajaban arduamente podían eliminar a 10.000 personas en 24 horas, pero como era agotador sólo se limitaron a 2.000 por día, para eso contaban con 300 trabajadores, confesando que mientras estaba en Auschwitz desapareció a 2 millones y medio de judíos. Antes de terminar aclara que sólo se dedicaron a exterminarlos y no a atormentarlos, y si alguno de los guardias excedía era castigado. La sesión termina y el psicólogo se encuentra con Hess. Este le cuenta que llevaba una vida familiar normal y le gustaba la soledad. Hilbert le pregunta si cree que los judíos merecían eso. El hombre menciona que todos decían que ellos eran los enemigos de Alemania. Finalmente le dice que nunca tuvo compasión ni pena, y lo entrenaron sólo para obedecer y no pensar. Más tarde el psicólogo se encuentra con Goering, para que le explique por qué los alemanes sólo obedecen sin tener compasión por las víctimas, y supone que podría ser porque no los ven como seres humanos. Goebbels le pregunta si Estados Unidos no hizo lo mismo con Hiroshima, lanzando sus bombas como parte de un experimento médico. Y si no lo hicieron con Alemania es porque un niño blanco tiene más valor que uno japonés. El psicólogo menciona que el enemigo era Japón, quien los había atacado sin motivo alguno. Sin embargo los alemanes se encerraron en campos a personas que vivían en su misma ciudad. Goebbels le dice que lo mismo hizo Estados Unidos, cuando encerró en campos de concentración en custodia a sus propios ciudadanos de raza japonesa, y también de la segregación racial hacia los negros, agregando que al igual que ellos los alemanes tienen sus propias leyes, y si se comportaron así con los judíos, fue porque siempre los comerciantes abarcaron casi todo. Esto perjudicaba la economía alemana y su independencia, y esa es la razón por la que dictaron las leyes antisemitas, pero nunca lo entenderá porque es judío. Al día siguiente el político Fritz Haukel es interrogado, donde confirma que se encargaba de buscar mano de obra para fabricar armas. Además para ese trabajo deportaba a las fuerzas ciudadanos de otros países, que eran más o menos 5 millones. De esos solo 200.000 llegaron voluntariamente, incluso aprobó que los tratarán de la peor manera. Luego le pregunta quién le ordenó buscar a los trabajadores. Fritz señala sin dudar a Albert Speer. Más tarde Speer pide una entrevista al hombre que lo interrogará, para decirle que confesará todo para evitar la pena de muerte, pero para eso le pide que busque un reemplazo por alguien con más experiencia como Jackson, ya que así no se sentirá tan inferior al lado de Göring. La siguiente audiencia Speer confirma que ordenó buscar a los trabajadores para fabricar armas. Incluso cuando no llegaban a la cantidad requerida culpaba a Haukel. Además acepta toda responsabilidad por lo que le causó a los alemanes, agregando que al llegar el fin de la guerra nunca buscó aprovecharse de nada. En ese periodo Hitler buscó destruir todo si se perdía la guerra, ya que no quería dejar nada para los aliados. Luego le entrega una carta donde mostró su desacuerdo con Hitler, ya que se negó a destruir varias instalaciones porque no quería dañar al pueblo. Incluso hizo planes para acabar con Hitler. Göring no lo puede creer. Y cuando Speer lo confirma, los demás alemanes lo acusan de traidor. Speer menciona que lo hacía porque vio que su líder se estaba volviendo loco. Para eso intentó colocar gas por un conducto hacia el búnker de Hitler. Sin embargo, tiempo después descubrió que habían colocado una chimenea en ese lugar. Jackson luego lo interroga, y como la pregunta es un poco compleja, el abogado interviene para interpretarla, preguntándole si por todos sus actos se declara culpable, o si solo se hará responsable de todos los hechos. Speer lo piensa un momento, y luego decide dejar esa respuesta en manos del tribunal. Días después llega la esposa e hija de Göring. El guardia no las deja pasar. Sin embargo, el psicólogo aprovecha en conversar con la mujer, enterándose que no apoya a Hitler como su esposo. Además se entera que el líder alemán mandó que acabaran con ellas, y para salvarse tuvieron que rendirse a los norteamericanos. Luego se encuentra con Jackson, y le cuenta que ha estado buscando una explicación del comportamiento nazi, por lo que ha llegado a una conclusión. A los alemanes desde niños los educan para obedecer, y nunca cuestionan la autoridad, por eso cuando Hitler llegó al poder sabía que todos lo iban a obedecer. En segundo lugar estaban las propagandas que siempre hablaba mal de los judíos, y cuando el gobierno ordenó perseguirlos inmediatamente obedecieron, sin importar qué vínculo hayan tenido con ellos. Aún así todavía está tratando de encontrar la naturaleza del mal, y piensa que tiene que ver con la falta de empatía, ya que eso ha notado en todos los acusados, una falta de sentimiento hacia los seres humanos. Por lo tanto concluye que el mal es la ausencia de empatía. En la siguiente audiencia Jackson menciona sus conclusiones. En primer lugar menciona todo lo que se cometió en el régimen nazi, y como consecuencia los judíos en Europa como raza han desaparecido, por lo tanto lo que predijo Hitler se terminó cumpliendo, y si en el veredicto los castigos son duros, es porque las pruebas han hecho que sean así. Y a pesar que los altos mandos solo recibían órdenes, fueron los que ayudaron a alimentar la personalidad psicópata de Hitler, por lo tanto todos tienen culpa en los crímenes que se cometieron, y si por último se dijera que ninguno es culpable, entonces la guerra ni los crímenes tampoco existirían. Después de un breve receso, los acusados presentan sus alegatos finales. Gery menciona que todo fue una excusa para un juicio, además no conocía los millones de crímenes que se cometieron, y si los hubiera sabido los condenaría. También no le parece justo que la fiscalía esté del lado de los acusados cuando le conviene, por lo tanto no cree que estén ejerciendo justicia. Speer luego se levanta, y menciona que Alemania se arruinó desde que entró Hitler, culpando a las comunicaciones y a la tecnología, ya que cualquier persona que lo tenga en sus manos creerá que tiene el poder, asegurando que serán los causantes de destruir culturas y civilizaciones, por lo tanto espera que el juicio ayude a que eso no suceda. Los líderes luego se juntan para decidir los castigos para los culpables, el general ruso opina que no se deben usar balas, ya que esos son solo para los adversarios sino para los carniceros. Finalmente escogen colgarlos, y será en el orden en que fueron acusados. En la prisión dejan entrar a la familia de Göring, y a pesar que el hombre sabe que lo van a matar está seguro que no lo harán. Su esposa que está arruinada le pregunta si dejan llevar comida a casa. Los líderes siguen dialogando, y se han dado cuenta que obedecer ordenes puede hacer que bajen el castigo, por lo que creen perdonar a Frank Hans ya que lo ve más sincero. Sin embargo el general ruso no lo acepta. Días después se realiza la última audiencia. El juez ordena que los acusados se pongan de pie, para leerles los cuatro cargos de los que se le acusa, y la sentencia si alguno de ellos es encontrado culpable. Los cargos son conspiración para cometer agresión, grado de la agresión, crímenes en el curso de la guerra, y crímenes contra la humanidad. Göring es el primer acusado y lo declaran culpable, por lo tanto es sentenciado a morir en la orca. Rudolf Hess, cadena perpetua. Wilhelm Keitel es condenado a la orca. Hans Frank a la orca. Julius Streicher la orca. Halmar Scratch absuelto. Cardonis, 10 años. Riventhroff la orca. Calter Brunner la orca. Baldur von Schirach, 20 años. Alfred Joll condenado a la orca. Hans Fritsch absuelto. Franz von Papen absuelto. Walter Funk, cadena perpetua. Fritz Solkel condenado a la orca. Y Albert Speer, 20 años. Con esto el tribunal da por terminado el juicio. Göring se levanta y se queda observando a Jackson para luego retirarse, mientras el psicólogo se queda un momento para pensar. Göring luego nota penado al teniente, y le hace cambiar de humor al decirle que le espera el Valhalla después de su muerte. Además menciona que todo se arruinó cuando los acusaron de los crímenes en masa, agregando que eso nunca fue necesario porque no tenía un propósito. Incluso el partido nazi nunca lo hubiera aceptado, y esa es la única razón por la que su legado no podrá trascender en la historia. Aunque los alemanes saben muy bien que Hitler hizo un buen gobierno antes de la guerra. Luego le entrega su reloj, y le pide también que se quede con sus pocas pertenencias. Horas después el psicólogo lo visita, y Göring le pregunta si hay opción de pedir el fusilamiento ya que quiere morir como un soldado. Hilbert le dice que no, y antes de irse le pregunta cuáles son sus últimos pensamientos. Göring menciona que los jueces podrán ordenar que lo liquiden, pero nunca tendrán derecho a juzgarlo. Luego se sienta a redactar su última carta a su esposa, despidiéndose con amor y deseándole lo mejor junto a su hija, y que no esté triste porque para él es solo una liberación. Horas después la horca se prepara en el gimnasio de la prisión de Nuremberg. Göring acaba su carta y el guardia asoma por el ojo de la puerta para observarlo. El hombre luego se siente a un lado y revisa un escondite. Al día siguiente los alemanes son levantados para ser ejecutados. De pronto Göring empieza a convulsionar. El teniente pide rápidamente un médico, pero este llega tarde enterándose que fue por cianuro. El coronel se llena de rabia ya que al final Göring salió ganando. Los acusados luego son colgados uno a uno frente a un grupo pequeño de espectadores, mientras los demás esperan con miedo su turno. Horas después limpian todas las celdas. Más tarde Jackson le dice a Elsie que al regresar tendrán que conversar de temas personales. Five luego aparece tranquilo, y le dice que después de todo lo que hicieron espera que nada similar vuelva a ocurrir. En eso un grupo de niños alemanes aparecen para jugar en un pequeño charco, dando por finalizada la película.